Las que destrozan mi vida Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida sin tu amor Diosito santo Que fue me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero con todo el alma Como arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Fuiste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Porque no quiero